Uno de los dulces favoritos del público infantil en México es el Pelón Pelo Rico, dulce de tamarindo enchilado que se puede encontrar en cualquier tienda o establecimiento de conveniencia. A pesar de su delicioso sabor, el Pelón Pelo Rico, guarda un oscuro secreto que puede llegar a provocar daños a la salud de los menores. De acuerdo con la revista El Poder del Consumidor en su publicación más reciente señaló que este dulce no es recomendable para el consumo infantil. La revista informó que luego de realizar un estudio específico en cada uno de sus ingredientes, el Pelón Pelo Rico, cuenta con un alto contenido calórico además de tener un nulo contenido de nutrimentos esenciales. El consumo constante de este producto contribuye a la mala nutrición de los más pequeños, afectando su crecimiento y desarrollo. La revista mencionó que Pelón Pelo Rico contiene 14 ingredientes, de los cuales el principal es azúcar y el tercer ingrediente es jarabe de maíz, un tipo de azúcar y potenciador de dulzor, es decir, contiene tres tipos de azúcar en un mismo alimento. Por otro lado, la revista destacó que el consumo de este dulce es capaz de provocar al menos 10 enfermedades en las que destacan obesidad y diabetes. El consumo frecuente de este producto contribuye a desarrollar síndrome metabólico que incluye obesidad, aumento en los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos sanguíneos, así como el desarrollo de hipertensión arterial y barra o diabetes, esto siendo factores importantes que impactan en la salud cardiovascular. La publicación aseguró que el Pelón Pelo Rico, tiene 7 cucharadas cafeteras de azúcar, cubriendo el 108% de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para ser consumido por un niño al día, por lo que su consumo se considera peligroso. ¡Suscríbete al canal!